Bien y continuamos con más, hablemos del equipo de Xela siempre y tuvimos la oportunidad de platicar con el vocal primero de Junta Directiva, el licenciado José Carlos López y nos habla acerca de lo que ha sido la estructuración del equipo, la organización, lo que se viene y lo que se planificó para este torneo, don Alfredo, en una nueva era para este equipo de Xela que va a debutar este próximo sábado No cabe duda que los directivos se han propuesto ese objetivo de hacer bien las cosas, de buscar que el equipo de Xela Jumario Camposeco llegue a lo más alto en el torneo del fútbol nacional y de esa manera es como han venido trabajando en conjunto con el resto de quienes integran la Junta Directiva con el cuerpo técnico y con el director deportivo del equipo Superchivo, así que José Carlos López pues ahí esmerándose porque las cosas vayan saliendo bien Un feliz año le deseamos a la Junta Directiva y que pues todo también desmarche bien ya en el arranque del torneo para este día sábado allá en la Ciudad Capital Muchas gracias José Manuel por los deseos, igualmente para usted y todos sus televidentes, muchas gracias, esperamos que sea un buen año y de mucha bendición el 2020 famoso y esperemos que no solo sea para nosotros como personas sino también para la institución pues contarle que estamos trabajando arduo en la administración del club, tratando de mantener las finanzas como se han mantenido hoy a pesar de que para nadie es un secreto que los resultados deportivos no fueron los deseados y que no nos fue lo mejor posible pero tenemos las arcas del club pues sanas y en eso estamos tratando de trabajar y mantener sabemos que los patrocinadores como ellos también tienen contratos y que vencen a determinado tiempo pues tratando de ver que los que están venciendo los podamos convencer de que continúen con la institución y los que no pues darles las gracias y empezar a buscar otras alternativas que también es muy importante para nosotros un ambiente en este inicio del torneo, del campeonato pues diferente a como finalizaron las cosas porque fue realmente complicado pero eso creo que ya quedó atrás de José Carlos, incluso las pláticas con el entrenador es totalmente diferente a lo que pues él tiene la idea con el equipo y lo que ha plasmado con los jugadores y por ejemplo hablaba yo con él directamente del convencimiento que él ha tenido con los jugadores porque eso cuesta mucho aquí en el jugador guatemalteco Sí, yo creo que es importante que todos hayamos cambiado un poco el chip que fue importante que les haya dado unos días de vacaciones a los jugadores porque viene ya uno como con un refresh, con la mente más abierta y todos con la ilusión y la fe de que podemos hacer las cosas mejores y saber que todos remamos para el mismo lugar y hacia el mismo objetivo y que debemos ponernos nosotros la camisola bien puesta, todos, todos desde la parte administrativa hasta el cuerpo técnico, utilería, jugadores y todos los que forman parte de esta institución, pues es buenísimo que se esté manejando eso creo que genera mejor expectativa, genera mayor vibra hacia nosotros mismos de que podemos hacer las cosas mejor y que podemos apoyarnos sabemos que todo esto conlleva mucho trabajo y que mucho esfuerzo y sacrificio y sabemos que el profesor ha venido a inyectar mucho positivismo en ese sentido tiene mucho recorrido él y la verdad que ha sido una persona muy abierta que ha venido a compartir con nosotros sus conocimientos y nosotros también que somos algo noveles en esto tenemos que estar abiertos a poder ir aprendiendo y a poner en práctica lo bueno que se pueda percibir Comiendo estadísticas de Xela, son poco los entrenadores bueno, me parece que en los últimos años y en torneos cortos no se había tenido a un entrenador con este trabajo que venga a hacer y aparte de ello, pues donde ha dirigido y todo me parece que por primera vez Xela tiene esa posibilidad Sí, la verdad genera mucha expectativa o sea, ha habido, hoy en día creo que el que genera más tráfico mediático para nosotros es él o sea, nosotros tenemos una actividad el día de mañana presentando un nuevo patrocinador no podemos hacerlo visible todavía porque ellos nos lo han pedido así pero lo primero que están pidiendo ellos es que el profejea sea la carta de presentación o sea, saben el currículum de él, saben el recorrido yo creo que no solo nos ha beneficiado en eso, sino también para el mismo jugador que está acá o sea, el jugador sabe que sí es un profesor que viene de medios distintos ha tratado con jugadores de categoría mundial y entonces al final eso genera que ellos tengan mayor credibilidad en el trabajo y en las palabras de él y a nosotros nos genera muy buena expectativa de que el jugador también esté tomando de buena forma eso y que al final sabemos que esto funciona si todo lo tomamos para bien nos puede ir mucho mejor y esperemos que así sea, que ese positivismo que él tiene se ha trasladado a los jugadores y se ha trasladado también para la afición para que la afición también nos acompañe Sí, definitivamente eso va a ser importante porque hay que cambiarle la institución pues se mantiene y lo que ha pasado eso ya pues hay que irlo borrando a veces es difícil pero ojalá que el aficionado se meta de lleno con el equipo y que también los jugadores que se quedaron y los que vienen le decía yo al licenciado Estuardo Barrios el día de ayer no inician con el pie derecho sino con los dos bien los dos pies bien puestos sobre la tierra Sí, así es, o sea, queremos todos que las cosas nos vayan bien sabemos que no es nada más desear, hay que trabajar mucho para eso es muy importante que todos lo estemos tomando de esa forma como le digo no solo la parte deportiva sino también la parte administrativa y también invitamos a nuestra afición y a nuestros socios que también nos tomen de esa misma manera a veces el negativismo lo transmitimos muy fácil destruir es muy fácil, construir es lo difícil y es lo que nosotros queremos invitar a todos a que nos ayuden a terminar y a empezar a solidificar las bases de la construcción de un nuevo Xelacuy que sabemos que no va a dar resultados al corto tiempo o pueda ser a largo plazo pero poco a poco tenemos que ir creando cambios y empezar con el positivismo creo que es una cosa muy importante ¡Gracias!